La activista Carla Galeote lloriquea porque el feminismo está en declive y otras feministas intentan revivirlo a base de ser lesbianas políticas. ¿Queréis verlo y alucinar? Acompañadme. Yo creo que se está perdiendo esa colectividad que tenía el feminismo en 2017, por ejemplo. Y creo que es algo que tenemos que recuperar. Y eso pasa por sentarnos y por dejar de creer todo lo que vemos en redes sociales. Porque al final creo que de las tres se ha creado una imagen en redes sociales, se ha demonizado una imagen que viene precisamente de hombres machistas y antifeministas que han creado una imagen de las tres que parece que ese relato se ha comprado. Y entonces creo que tenemos que empezar a deconstruir que las feministas podemos hablar entre nosotras. O sea que van a tener que hacer una deconstrucción feminista. Maravilloso. Tenemos que cooperar y sobre todo avanzar porque esto lo que no puede ser es que nos estén cancelando como tú bien decías desde la extrema derecha los hombres antifeministas, ahora los adolescentes y además entre nosotras por lo que se dice que hemos dicho en redes sociales que la mitad es mentira. No. Creo que aquí hay una violencia digital que lo que genera es una división del feminismo. ¡Charos! ¡Yo! Pues así hay que tratar a esta gente. ¡Charos! ¡Charos! ¡Protocharos! Están aniquiladas totalmente. Totalmente. ¿Y cómo no van a estar aniquiladas? Si cada vez son más personas las que se rebelan ante estas tipas. Vamos a escuchar a la chiflada esta. La chiflada era mucho más femenina. Que la ve por la calle y que nunca pensaría que es bollera. Y ya te entrarán las ganas después sin que forzar un poco la máquina. En principio todo parecía normal hasta que colgaron la bandera del orgullo en su balcón. Pues para mí el primer consejo sería leer o haber leído. O sea, saber de lo que estamos... Y con los años lo que me ha pasado es como un... Es que yo quiero parecer lesbiana. O sea, ya... Vosotros imaginad... Imaginad, ¿eh? Querer parecer lesbiana. Es que es de locos. Pero por tema político, ¿eh? No porque lo seas realmente. Es casi como un acto político en blanco. Y noto que me dicen menos comentarios por la calle. A nivel de guapa... Ya no me pasa. Es como gracias. Si no te dicen nada por la calle es porque te reconocen. Y dicen, mira, esa es la de los micromachismos. Y no había... Esta es Ramsey Ferrero, por si no la conocéis. Ya hemos terminado con los estereotipos. Ahora hay un look de lesbiana. Pues si tuviésemos que decir cuál es el look de lesbiana, diríamos Butch. La mujer camionero que tiene más aspecto de hombre que de mujer. Pero es que volvemos a los estereotipos. Entonces solamente la mujer con aspecto masculino puede ser lesbiana. Y es que esto que dice tiene mucho sentido. Porque precisamente las feministas eran las que decían que había que acabar con todos los estereotipos. La mujer con aspecto masculino, es decir, que tenga el pelo corto, vista con ropa masculina. Ya automáticamente damos por hecho que es lesbiana. Es que esta gente se contradice una y otra vez. Así es. Así es. Son la contradicción hecha persona. Pero esto es, pues bueno, el no tener las cosas claras, ¿no? El no tener las cosas claras te lleva a situaciones caóticas. Como le ha pasado a esta mujer. Decía por aquí Sir George Temperley, las mujeres aman a los cretinos. Bueno, algunas mujeres. Pero detrás de esa falsa cortesía que el cretino ofrece, se encuentra luego la realidad que las destruye. Fijaos esta tipa que va a hacer aquí un alegato. Va a promover el que las mujeres se vayan con los malotes. Con los malotes, con los que las tratan mal y demás. Atención a cómo ven de esto. Chicas, podemos hablar de los turros. Qué cosa hermosa, qué cosa del cielo los turros. Qué cosa hermosa el turri... Los turros son los malotes. Un turrito que te trata como una reina del turrito... Estoy enamorada. Lo había visto una vez. Pero nada, yo tuve una cita el otro día con un chico que se lo tenía pendiente hace mucho. Divino, ¿eh? Un turrito para chuparse los dedos. A mí esto de... Tuve una cita con un turro que lo tenía pendiente desde hace mucho. O sea, uno se va apuntando a ver esta, a la lista... Imaginaos que fuera un hombre el que hablara así. O sea, Isasi tiene de foto, de perfil, una foto con la madre. O sea, el turrito que da la vida por la madre, ese es el que vale la pena. Es por ahí. Arreglamos ahí una cita, la idea era juntarnos a cenar, tomar algo. Me preguntó si había algo que no me guste en particular. Yo le dije, mirá, a mí me gusta de todo. Yo como de todo. Y él resolvió, chicas. Resolvió. Ni me preguntó, no me preguntó nada. No me hizo decidir, no, nada. Llego a la casa, me estaba esperando. Con Fernet. Nos chupamos 25.000 Fernet cada uno. Y de repente me dice, bueno, voy a tirar una carnecita a la parrilla. ¿Qué? Yo sé que las mujeres tenemos la vara media baja. Yo la tengo media baja, pero... ¿Cómo me vas a decir que me estás por hacer una carnecita a la parrilla? Amo el asado. O sea, no podés. Está encantadísima de la vida porque el tipo no le está preguntando las cosas y simplemente pues está tomando el liderazgo, ¿no? Que eso es algo que era bastante habitual entre los hombres. Pero como ahora han vuelto locos a la mayoría de ellos, pues ahora solo les quedan, en muchos casos con liderazgo, los macarras. Y por eso lo aman tanto. Los aman tanto. Claro que luego vienen los lloros. Seguido a esto me dice, bueno, ¿qué preferís, tortillas de papas o papas fritas? ¿Qué manera tan extraña de pedirme matrimonio? Acepto. No, yo ya leía la tanga volada. Voladísima. ¿Cómo te besan los turros? ¿Cómo te agarran? Te miman. Te papá, 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 papá. Yo quedé loca, chicas. Quedé loca. Quiero que sea mi marido. Yo volví diciendo... Yo me caso. Me caso. O sea, nada podía salir mal. Yo lo presentía. Yo lo sabía. ¿Cómo me vas a tratar así? ¿Cómo? En todo sentido. Ellos te tratan como una reina en todo sentido. ¿Qué? Un turro al año no hace daño. Uno al año no alcanza. No alcanza. No es suficiente, dame 10 Así que mi consejito del día es Si venís teniendo una mala racha Una mala racha con los hombres Apuntados a una mujer o a un turrito No falla Es lo mejor Que andas con malas rachas Vete con gente tóxica La mejor solución, claro Luego acaban Pues echas un desastre Y encima nos echan la culpa Al resto de los hombres, a todos los hombres Es que los hombres son Madre mía, madre mía Luego una puede acabar En sitios Cuanto menos extraños Aquí tenéis a una chica, que es muy guapa Esta chica es la que se hizo viral Tiene Un OnlyFans, esta plataforma Que se puede decir De prostitución online, porque es así Donde suben Fotos En pelotas, directamente Esta chica se hizo famosa Por tener sexo con 23 hombres Que hacían cola ¿Recordáis el vídeo aquel? Bueno Pues ahora Lanza un mensaje Ahí al internet Porque Ahora Piensa hacerlo con 100 En un solo día Ese vídeo ya está online Dice Así que ya sabéis A dónde tenéis que ir Si lo queréis ver Esto es cojonudo Pero ahora Lanza lo otro En fin Yo de verdad Que alucino Pepinillos Alucino Con el feminismo De verdad Que no No dejo de sorprenderme Esto me imagino Que también es feminista No sé El ponerse aquí Enfrente de una prisión En Berlín Y hacer esto Pues me imagino Que también es Muy feminista Fijaos como Como chillan los presos Como gorilas en celo En fin Yo de verdad Que alucino Bueno El feminismo es Es maravilloso Equiparable la violencia Que sufren las mujeres Porque no es equiparable Porque un puñal al corazón De una mujer a un hombre No es igual De un hombre a una mujer O de un hombre a un hombre De una mujer a una mujer Porque la puñalada al pecho No es igual No, vosotros no Quiero entenderlo No, no Es lo que he explicado Es una cuestión estructural Es una cuestión estructural Entonces no es lo mismo Un puñal al pecho De una mujer o un hombre Pero que tiene que ver La estructura Con una pareja Donde hay una parte dominante Pues porque tiene que ver No son las mujeres De mi familia O sea A mí me han violado Es que no tiene ningún sentido Que estemos discutiendo Pero es que nadie Es que es una cosa Esto es algo Que está muy muy de moda Llevarlo todo Al terreno personal Y ya está Y hacer de eso Pues el ejemplo A aplicar al resto Que las mujeres sufran violencia Claro Es una violencia Ejercida por los hombres Y hay violencia Ejercida por las mujeres Ya está No, ahora Pero porque no es la misma Porque van a sacar Esta parte Donde ya Nos llegan a un punto Que nos No, pero si solo quiero No, no, no Pobrecita Aprendido de Irene Montero La señora Montero Tiene la palabra Pero primero Que se quite la bufanda Señora presidenta Iba con un palestino A Irene Haciendo el ridículo Hasta en el parlamento europeo Las normas internacionales También impiden los genocidios Y aquí está Europa Apoyando Uno Esa norma No la cumplen Madre mía Irene Por favor Retírate a tus aposentos Que ya tienes ahí Tu chaletito Disfruta de tus críos Y deja de hacer el ridículo Por el amor de Dios En fin Claro Luego Encontramos testimonios Sorprendentes El verdadero hombre Que resuelve Se ha abogado Durante años Por la deconstrucción De la masculinidad Tóxica y demás Pero claro Cuando luego Una mujer Tiene un padre Que resuelve Y que es masculino Pues normalmente Suele ser muy Querido Por esa hija Vamos a ver un ejemplo De esto Mi papá Es un gran ejemplo De hombre Que resuelve Y les voy a contar Bueno resulta que tengo Un local De cinnamon rolls Y que pasa Está todo hecho Muy a pulmón Como podemos Porque lamentablemente Porque lamentablemente No nos cae La plata del cielo Pero cada cosa Que nos gustaría Poner Que decimos Esto está re lindo Pero es muy caro O cosas así Mi papá va Y lo hace Que lo hace 15 veces mejor Y 15 veces más barato De lo que te saldría Comprarlo Un hombre masculino Y resolutivo O pagarle a otra persona Para que lo haga Obvio que No estamos teniendo en cuenta Que él claramente No nos cobra la mano de obra Ni nada por el estilo ¿No? Pero yo quiero que vean Todo lo que nos hizo Porque es increíble Bueno en primer lugar Eso de ahí Tipo todo esto Alrededor del árbol Lo hizo él O sea Este árbol Estaba así antes Y él vino Un día dijimos Queremos hacer lo mismo Que ese Pero un poco más alto Y digo yo Y digo yo ¿Por qué no permiten Las feministas Que los hombres sean hombres? Y dejan de criminalizarlos Y tendrán hombres De este estilo A los hombres Los han vuelto locos Y ya no saben Ni lo que tienen que hacer Ni cómo tienen que encarar A una mujer ¿Qué le pueden decir? ¿Qué no le pueden decir? ¿Qué es adecuado? Los han vuelto chalaos Tipas como esta Hacemos un vídeo chulo Para Insta Precioso quedó Ay Dios Pues sí Estas tipas Son las que han Les han dicho A los hombres Cómo se tienen que comportar Durante años Y así tenemos El caos En la sociedad Que tenemos ¿No? Ay Ay, 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 ay Claro, les han vendido A las mujeres Especialmente a las feministas Que son capaces de todo Porque sí ¿Ustedes qué creen que dicen? ¿Se ve que las mujeres Rinden igual que un hombre? Claro ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien ¿Ya? Suelte Era con la izquierda O con la derecha Como mejor te quede Porque si Es a la izquierda Si tú eres diestra Pues te puedo hacer Del otro lado Claro ¿Sí? Yo estoy con la derecha Date la vuelta Ahí está Flexión Flexión de las piernas Vamos Deslizo Golpeo Duro Una pierna en uno Vamos Dale, dale, dale La bota cuida Vamos, vamos, vamos Como se descojona el tipo Ay, Dios Es que de verdad Ay, 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 ay Bueno La locura ha llegado al punto De que Fijaos lo que decía aquí Por aquí Progresismo Out of context Acusan de extremista De derecha Al padre De este hijo Por entrenarlo De esta forma Fijaos El hijo Lo que es capaz de hacer Y lo orgulloso Que está al final O sea El grito que pega Al final Es de orgullo Total ¿Qué cosa mejor Puede hacer uno Por un hijo? Atención Let's link it out Let's go Gorgeous man Gorgeous Let's go Finish Hey There it is Yes sir Let's go Let's go Vamos Y seguramente Le pones más retos Y los Los lleva a cabo Y se supera Eso es lo bueno De la vida Pues nada Eso es lo que no les gusta A las feministas Ni más ni menos Lo que es ¡Gracias!